Mitad de año, Booktac, acompáñenme a descubrirlo. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tenemos un Booktac gracias a que fui nominado por mi amiga Miros del canal El Guión Bajo Bucle. Como bien sabe Miros, a mi me gustan mucho los Booktac, es por eso que me nominó. A ella también ya la habían nominado, otra Booktuber, por lo que les voy a dejar aquí la información para que vayan a ver su video. Y también aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan acceder a su canal y vean todo el contenido que tiene, que créanme, vale mucho la pena descubrir. Entonces ya sin darle muchas vueltas al asunto, pasemos directamente a contestar las preguntas de este Booktac. La pregunta número uno dice, ¿Mejor secuela que has leído en lo que va del año? Hasta ahorita me he dado cuenta de que yo no he leído secuelas, tengo muchas pendientes porque si he visto en mis videos de libros que tienen segundas partes y que yo no he leído. La verdad creo que es algo que hago sin querer, leo una historia y en vez de continuar luego con la segunda parte, yo prefiero seguir con otro libro. Y es que ya me había pasado que cuando leí este libro del talismán de Stephen King y que al poco tiempo quise leer Casa Negra, que era su continuación, lo dejé porque ya estaba como que fastidiado de la historia, entonces no fue buena opción. A raíz de ahí fue que como que yo me quedé con la idea de no leer las secuelas enseguida después de haber terminado de leer el libro y lamentablemente eso ha dejado que pase mucho tiempo y no he retomado ninguna de estas secuelas. Incluso ya había comenzado a leer la entrevista con el vampiro, que es la segunda parte de esa saga y ni siquiera ya he comenzado con el tercer libro, entonces si debiera decir una secuela pues no sé si incluiría a Herstopper, pero pues aquí dice mejor secuela. Entonces es un libro que me gustó pero no lo considero como que mejor, entonces por eso mejor lo voy a dejar en que aún no he leído ninguna secuela. La pregunta número 2 dice, libro que salió este año y no has leído pero mueres de ganas por leer. Normalmente yo no soy de esas personas que están al pendiente de los nuevos lanzamientos cada año, yo estoy como que más centrado en libros que quizá ya tienen muchos años de publicados y que me interesan, entonces no soy ese tipo de lector que está enterado de las nuevas novedades, pero por parte de Buscalibre me llegó una notificación acerca de un lanzamiento el cual tiene de título Erupción de Michael Crichton y James Patterson. Entonces se me hizo muy interesante por el hecho de estos dos escritores, de que Michael Crichton ya falleció y parece que tenía ese proyecto en mente y James Patterson lo terminó y yo ya he leído libros de ambos autores, entonces pues me llamó la atención sobre todo ver las hipnosis de lo que trata, entonces fue de esos libros que dije si tengo la oportunidad lo voy a adquirir, ¿no? porque le he dado prioridad a otras cosas que he estado gastando, entonces era como que lo que vi que salió este año y si me hubiera gustado adquirir, pero pues estoy en, si tengo chance y tengo un poco de efectivo para comprarlo, pues quizás me animen, ¿no? y pues sería solamente ese libro. La pregunta número 3 dice, ¿libro más bonito que ha llegado a tus estanterías? No considero que sea el más bonito, pero es uno de los que yo anduve buscando por mucho tiempo y es de esos libros descatalogados que te cuestan un ojo de la cara, pero que gracias a Busca Libre conseguí un precio muy, muy económico, porque aparte como soy afiliado en Busca Libre ya tenía ahí unas entradas de dinero con lo que pude descontar, aparte mucho más, por lo que este libro me vino costando casi 150 pesos de lo que costaba, ¿no? que creo que estaba como en 400 pesos, entonces imagínense, fue casi regalado y se trata de Fantasmas de Dean Kuntz. Este libro que la verdad es muy difícil de conseguir y si lo llegas a ver lo encuentras en esos precios exorbitantes, ¿no? que está pues de pensarse en pagar un precio tan elevado por un libro que no sabes si te va a gustar. Entonces pues quedé fascinado cuando lo vi, no lo pensé dos veces y lo compré. Y es que ya lo había visto publicado en Busca Libre, pero me habían cancelado ya anteriormente la venta, ¿no? Yo lo había comprado y el vendedor la canceló, supongo que por razones que tuvo. Entonces nuevamente lo volví a ver y rogando que no me pasara lo mismo, esta vez sí lo tengo en mis manos, ¿no? Y ahí está. Como les dije, no considero que sea tan bonito como quizás lo dice la pregunta, pero pues es un libro que yo la verdad buscaba y que la verdad se me hubiera gustado más con esa portada, porque era principalmente con esa portada con la que yo lo buscaba, pero pues siendo la magnitud de lo complicado que es encontrar este libro, tenerlo como sea, ya es una ganancia. La pregunta número 4 dice, mayor decepción en lo que va del año, y en este caso yo diría que son dos libros. El primero es Backpack de Matthew Stokoe, que yo la verdad tenía muy altas expectativas con este libro, porque es de esos libros igual, que era todo un misterio y era muy difícil lograr conseguirlo, pero gracias a que la editorial El Gato Blanco creo que así se llama, si no voy a poner el nombre correcto, republicó el libro, lo conseguí en una edición mucho más económica, fue así como logré conseguirlo. Pero tras haberlo leído, terminé muy decepcionado. La historia no fue lo que yo pensé que iba a ser, entonces pues sí fue una enorme decepción, sobre todo porque es de esos libros que uno busca desesperadamente, que como les dije con fantasmas, que sí está de pensarse pagar precios muy elevados por libros que solamente son caros porque ya no los hacen, no porque realmente sean joyas literarias. Entonces por eso fue que es uno de los que me decepcionaron. Y el otro es el de Voces del Silencio de Tabitha King, que igual yo esperaba mucho de ese libro, porque por lo mismo aquí en México es muy difícil de conseguirlo y yo lo hallé gracias a Buscalibre, no creo que me llegó desde España. Entonces también tenía muy altas expectativas y me encontré con un libro terriblemente aburrido que no pude ni siquiera terminar de leer. Entonces hasta el año creo que han sido mis peores decepciones. Hay otros libros que también tienen calificaciones bajas, pero esas son las dos que yo diría son mis mayores decepciones en lo que va del año. La pregunta número 5 dice, libro que más te ha hecho llorar. Bueno, a diferencia de Miros que en su video comentó que a ella casi no le gustaban mucho estos libros que la hicieran sufrir, a mí sí me gustan. A mí me gusta, a mí me gusta. Pero me di cuenta de que yo no he leído así algo muy triste en lo que va del año y estoy sorprendido, porque son las lecturas estas que te desgarran el corazón, a mí me gustan bastante, pero no he leído nada. Creo que lo que tuvo un poco, por así decirlo, de cosas tristes vendría siendo el de qué fue de Baby Jane, que fue lo primero que leí en el año. Entonces podría mencionar este libro, pero no fue así que yo dijera que me hizo llorar. Simplemente pues hubo cosas que sí se me hicieron tristes, pero hasta ahí. Y lamentablemente hasta ahora me doy cuenta que no he leído nada triste, por lo que voy a anotar algo para este fin de año, o bueno, terminar el año leyendo algo que sí me dé tristeza, porque sí me gusta leer este tipo de libros. Entonces voy a tratar de ver qué libro me animó. Miros recomiendo unos que sí me llamaron mucho la atención, entonces si los llego a conseguir serían como que creo a los que le daría prioridad para leerlos, porque sí quiero leer algo así que me desgarre el corazón. La pregunta número 6 dice, autores descatables, destacables en lo que va del año. He leído varios que me han agradado, que ya pues son, que suelo leer, que por ejemplo Stephen King, que me gusta mucho y que pues lo disfruté, pero voy a mencionar a aquellos de los que no había leído nada, y que fue lo primero que leí, pues podría ser Henry Farrell, Farrell o como sea que se pronuncie, que es el autor de que fue de Baby Jane, ese sería uno, otro sería Arthur C. Clarke, que también me gustó muchísimo con El Fin de la Eternidad, entonces podría ser otro, Pierre Bowe de El Planeta de los Simbios, también no había leído nada de este autor y me gustó bastante, y también podría agregar a Alice Oseman con su saga de Hearthstopper, que también la he disfrutado, entonces también podría ser una de estas, y Dacre Stoker con Drácula el Origen, entonces podrían ser esos autores destacables, porque es lo primero que leí de ellos y me gustó bastante. La pregunta número 7 dice, mayor sorpresa en lo que va del año, y lo entiendo de, bueno yo lo interpreto de que pues sorpresa en el sentido de que no me esperaba nada, y pues voy a mencionar a Insomnia, de Stephen King, el libro la verdad yo no esperaba mucho, no tenía ni altas ni bajas expectativas, lo comencé a leer a ciegas, tenía una idea de lo que trataba, pero era de esos libros de Stephen King que no me llamaban la atención el querer leerlos, pero como no tenía otras opciones dije pues voy a leerlo, y la verdad sí quedé muy sorprendido con Insomnia, entonces la verdad me gustó bastante, a diferencia de Apocalipsis que fue uno de los primeros que leí a principios de año, y no fue tanto de mi agrado, entonces sí pondría a Insomnia en mayor sorpresa de lo que va en este año. La pregunta número 8 dice, nuevo personaje favorito en lo que va del año, y revisando mi lista de libros que he leído, me doy cuenta que voy a volver a mencionar a Baby Jane, en este caso la protagonista allí se llama, esta hermana psicópata de mente que le hace la vida imposible a su hermana, me encantó ese personaje cuando lo leí, fue lo que más disfruté del libro, este personaje retorcido, y pasando del otro lado de la moneda, los personajes lindos y agradables, en el caso de Herstopper voy a mencionar a Tao y a Tori, fueron personajes que me gustaron muchísimo, y también me gustó Magma del Nido Quijano, de cuando lluevan elefantes, porque es una mujer sarcástica y malvada, entonces creo que son esos los personajes que me han gustado hasta ahora, de los libros que he leído. La pregunta número 9 dice, ¿Cuántos libros llevas leídos en lo que va del año? Y como aquí tengo en mi este cuaderno de lecturas, llevo 20 libros leídos hasta ahora, ¿no? La verdad estoy satisfecho, normalmente yo no me pongo retos para ver cuántos libros voy a leer, pero sí procuro que sean suficientes, y hasta ahorita considero que llevo los necesarios, ¿no? Ya veré con cuántos termino el año, pero con estos me doy más que satisfecho hasta ahora. La pregunta número 10 dice, ¿Crush literario? Y pues no, en este caso no soy tampoco de esas personas que, pues por así decirlo, se enamoren de un personaje, porque pues sé que no son reales, entonces, no, la verdad en ese aspecto yo no soy de obsesionarme a ese grado con un personaje de decir, estoy enamorado de tal, na. La pregunta número 11 dice, ¿Libro que más te ha hecho feliz? Y no es tanto que me haya hecho feliz, sino de que me hizo reír mucho, yo lo voy a manejar de esa forma, me hizo reír mucho, fue cuando lluevan elefantes, por lo mismo que ya les comenté que por eso magma del nido, Quijano se volvió uno de mis personajes favoritos a lo largo de este año, porque disfruté mucho de sus irreverencias y de su personalidad, entonces me gustó mucho este libro, y la pasé muy bien cuando lo estuve leyendo, me divertí mucho, pese a que quizás no terminó siendo todo de mi agrado, tuve momentos muy agradables cuando lo estuve leyendo. La pregunta número 12 dice, ¿Adaptación favorita del libro a película o serie? Y supongo que se ha de referir de lo que has leído hasta ahora, y pues yo lo único que leí de todo eso fue la película que fue de B.B. Jane, y me gustó bastante, y de ahí en fuera creo que nada, o sea, todas tienen adaptaciones, bueno, la mayoría, perdón, como Apocalipsis, este, el fin de la eternidad, 1984, el planeta de los simios, pero son algunas, la mayoría ya las había visto, entonces no podría decir una adaptación que yo haya dicho, que después de leer el libro que haya visto, y pues que me haya encantado, pues solamente la dejaría en la película esa de que fue de B.B. Jane, que si no han leído el libro la pueden ver en HBO, la cual se las recomiendo mucho, creo que este libro lo he estado comentando mucho, pero créanme que vale la pena, entonces la dejaría en esa adaptación, la pregunta número 13 dice, libro que quieres leer antes de que termine el año, y en este caso son tres, que son los que tengo como que, dándoles prioridad, que en cuanto termines de leer los que estoy leyendo, a ver si ya los incluyo para ya comenzar, el primero sería, vuelven de Jason Mott, este libro se me hace que tiene una historia muy interesante, y que les voy a comentar un poco de lo que según dice la simosis de que trata, se supone que la historia nos cuenta, como un matrimonio joven, perdió a un pequeño de 8 años en un tráfico accidente, entonces ya muchos años después, ellos siendo adultos, la policía regresa con un niño de 8 años, que es el hijo de ellos, no entienden como es que nuevamente está la vida, y es este niño, que tiene la edad de cuando murió, y que nuevamente ahora está con ellos, entonces por lo que leí, tiene una premisa muy interesante, y me recuerda mucho a Descanse en Paz, de John Adbide, o como sea que se pronuncia el apellido de este autor, entonces es por eso que lo quiero leer, porque Descanse en Paz me gustó mucho, y no sé si me vaya a gustar también este, y es por eso, que lo tengo muy pendiente, a ver si lo puedo agregar, en cuanto termine de leer uno de los que tengo ahí, y ya comenzará a leerlo, antes de que termine el año, el otro es este rojo de Carlos Sisi, y miren, escuchen la reseña, dice, en la tranquila población de Hillsdale, Nueva Jersey, nunca pasa nada, hasta que una plaga vampírica, se desata, allí se reunirán varios supervivientes, entre ellos Sonia, un agente de policía, Jimmy, un inteligente fan de Star Wars, y Jared, un mal hablado, violento y bebedor, miembro de la Guardia Nacional, su misión será luchar por salvar sus vidas, y averiguar el origen del apocalipsis vampírico, al que el mundo está sucumbiendo, mientras tanto, una pesadilla que ha dormido durante cientos de años, ha empezado a despertar, entonces yo de Guerrojo de Carlos Sisi, he visto muy buenos comentarios, y a mí me gustan mucho los temas de los vampiros, es por eso que también, quiero ya ahorita, antes de que termine este año, leerlo, y miren, ni siquiera está abierto, entonces pues, a ver, espero ya finalmente se me haga, y lograr leerlo. Último fue ese libro que yo estaba muy emocionado, porque lo pude conseguir increíblemente, no puedo leer, se trata de Mi Amigo el Demonio, este niño que un día puede ver demonios, entonces la verdad, es el libro, necesito ya empezar a leerlo cuanto antes, según yo estaba muy desesperado, y muy contento, porque ya lo había conseguido, pero le había dado prioridad a otras cosas, pero espero ya, antes de que termine el año, leerlo para traerles la reseña, y decirles que tal me pareció, Mi Amigo el Demonio. La pregunta número 14 dice, ¿Cuál es tu mejor lectura en lo que va del año? Y esa la verdad me la voy a reservar, porque al concluir ya todo el año, a mí me gusta hacer un video, donde yo hablo acerca de todas mis lecturas, y siempre le doy un ganador, hago un top 10 de las mejores lecturas, y le doy el primer lugar al que más me gustó, pero si les voy a comentar, los libros que me han gustado, a los que les di 5 estrellas, y hasta ahorita los que me han gustado mucho, y les he dado las 5 estrellas, ha sido que fue de Baby Jane, Azazel de Isaac Asimov, el de El Fin de la Eternidad de Arthur C. Clarke, El Planeta de los Simios de Pierre Bou, el de Insomnia de Stephen King, Drácula, el origen de Dacre Stoker, Aquí vive el horror de Jay Anson, Herstopper de Alice Oseman, y Las Ruinas de Scott Smith, entonces son los libros a los que yo les he dado 5 estrellas, ya una vez que concluye el año, yo veré cuál fue el ganador de todo el año, y el libro que más me haya gustado, por lo que también como faltan algunos meses, quizás pueda ser que algunos de los otros libros, que vengan por leer, sea el que ocupe ese puesto número 1. Esas fueron todas las preguntas, de esta manera concluimos con este booktap, el cual espero les haya gustado, ya saben que aquí pueden contestar, y participar todo el que quiera, créanme que me gustaría mucho, me dejaran en la caja de comentarios, sus respuestas de todo este booktap, que muy contento las voy a leer, y así nada más que decir, me despido, y los veo para la próxima, con otra reseña, o un video especial como este, cuídense y hasta la próxima, chao.